Su cocina no está tan limpia como usted lo cree. ¡Alto ahí! Los alimentos crudos contienen gérmenes que pueden contaminar las superficies, causando enfermedades a su familia. Por eso llegó Nuevo Lysol Cocina Antibacterial, que no sólo limpia profundamente la grasa, sino que también mata el 99.9% de los gérmenes y bacterias, ayudando así a proteger la salud de su familia. Nuevo Lysol Cocina Antibacterial mata la sociedad y los gérmenes.